¿Cómo estamos, YouTube familia? Por fin llegó la camiseta de Eric Zabaleta. Esta camisa no las venden así. Yo tuve que comprar la camisa por la internet y luego llevarla a una tienda de fútbol a que me le pusieran el nombre. Yo no sé por qué en El Salvador no venden camisas ya con el número y nombre del servidor. Yo creo que sería una buena idea si hicieran las camisetas ya con el nombre. Primeramente porque el azul, no sé si ustedes se pueden ver, no da muy bien con el azul de la camisa. Y aparte, creo que le deberían de dar recompensa a los jugadores que venden más camisetas. O sea, si alguien quiere comprar una camisa de Zabaleta, que un por ciento de lo que ganen se dirija a ese jugador. Pero ahí está la camisa de Zabaleta. También he mandado a hacer camisas de Nelson Bonilla. Tengo una de El Polaco, Marroquín. También tengo una de Fito Celaya. Y la única que sí ya viene con nombre es la de El Mágico González. Que no dice González, sino que dice Mágico. Pero ahí está. ¿Cómo la ven? Déjenme sus comentarios y lo que ustedes piensan. No se olviden de suscribirse al canal y dejar un like. Hasta la próxima.